Hola chicas, la verdad muchas gracias por haber organizado este ciclo de charlas súper interesantes y por haberme considerado para dar una presentación a mí también. Bueno, la idea de mi charla es hablar un poco de los mosaicos geográficos de interacción entre las plantas y los polinizadores desde una perspectiva más bien coevolutiva. Mi idea es mostrarles algunos trabajos que han hecho compañeras y compañeros de nuestro laboratorio, que es el Laboratorio de Ecología Evolutiva y Biología Floral del INVIV en Córdoba y contarles los resultados de un trabajito que hicimos con algunas y algunos de ahí del laboratorio. Bueno, antes que nada, aunque ya hablaron un poquito de polinización, me gustaría definir un poco qué entendemos por polinización por vectores bióticos. Y es el transporte de polen desde las piezas fértiles femeninas hacia las masculinas, entre las flores de una misma planta o de distintas plantas. En este caso entonces la planta recibe el servicio de la polinización y el polinizador en general algún tipo de recompensa, principalmente néctar o polen, pero también hay otras como aceite, de la polinización y el polinizador en general. Es así que a través del tiempo y de las generaciones, las especies de plantas han evolucionado de espliegues florales, formas, colores, fragancias, en respuesta a la atracción a un determinado grupo de polinizadores. Es tal el ajuste estructural que se observa en la naturaleza, tan evidente, que Darwin fue capaz de predecir la existencia de un polinizador sin que se hubiera descrito hasta el momento. Él recibió una caja con orquídeas de un aficionado cultivador y entre ellas había algunos ejemplares de esta especie nativa de Madagascar, Angrecom sequipedale, y a él le llamó mucho la atención su espolón tan largo como de 32 centímetros, en cuya base tenía el néctar. Y él predijo que ahí tenía que existir en Madagascar una polilla con una proboscide de al menos 20 centímetros de longitud como para poder beber ese néctar al mismo tiempo que toca las piezas fértiles del flor. Y recién 41 años después de su predicción se describió para Madagascar una especie de polilla con una cosita en larga, y se la denominó Santofán-Morganí-Predicta. Y más de 100 años después se pudo describir, digamos, la interacción entre estas dos especies con filmaciones nocturnas en Madagascar. Pero bueno, obviamente estos ajustes estructurales que nosotros observamos en general responden a un proceso coevolutivo, es decir, un proceso en el cual los rasgos de una de las partes de la interacción van a responder en respuesta a la adaptación a los rasgos de la otra parte de una interacción. Y viceversa, los cambios en los rasgos de la especie B van a estar respondiendo a cambios en los rasgos de la especie A. Esto en una interacción entre las plantas y los polinizadores podría explicarse de la siguiente manera. Si la especie de planta depende del polinizador para alcanzar su éxito reproductivo, entonces se van a seleccionar aquellos caracteres involucrados en la recepción y exportación de polen. En este ejemplo serían las longitudes florales. Entonces, en una distribución dada de un fenotipo, se van a seleccionar aquellos fenotipos que tengan una longitud tal que el polinizador toque las piezas fértiles cuando la visita. Y viceversa, si el polinizador depende de la flor para alcanzar su éxito reproductivo, entonces se van a seleccionar esos fenotipos que alcancen a beber todo el néctar en cada visita. En estos tres esquemas que vemos abajo, se observa en el primero que el polinizador no llega a beber toda la recompensa que ofrece esa flor, aunque sí beneficia a la flor ya que toca las piezas fértiles. En el segundo caso, se observa el caso contrario, en que el polinizador bebe toda la recompensa, pero no contribuye con la reproducción de la flor. Y en el último caso sería un ajuste recíproco en donde el polinizador alcanza a beber todo el néctar y además participa en la reproducción de esa especie. En general, estos ajustes entre longitudes se dan cuando el polinizador tiene una proboscida un poquito más corta que la longitud del tubo floral y de esta forma puede beber todo el néctar al mismo tiempo que toca las piezas fértiles. Sin embargo, en la naturaleza rara vez ocurre esta interacción uno a uno, digamos, una especie de flor y una especie de polinizador. Incluso angrecoms esquipedales, esa orquídea de Madagascar, también tiene otros polinizadores, además de la descripta. En general, es un grupo de polinizadores los cuales ejercen presiones selectivas y provocan un cambio evolutivo en general en la misma dirección. Al mismo tiempo, a lo largo de la distribución de estas pares interactuantes, van cambiando los contextos bióticos y abióticos y eso puede generar cambios en las presiones selectivas. Y esto es lo que postula la teoría coevolutiva de mosaico geográfico que propone que hay puntos calientes coevolutivos a lo largo de la distribución de estas interacciones en donde se daría esta selección recíproca desde ambas partes. Y puntos fríos coevolutivos en donde la selección ocurre desde una de las partes de la interacción o está ausente. A su vez, este paisaje selectivo puede ir fluctuando o manteniéndose por mutaciones, flujo genético, deriva génica o extinción local. Pero, ¿qué antecedentes conocíamos hasta este momento acerca de que evidencien, digamos, esta teoría en las interacciones plantas y polinizadores? Bueno, son bastante escasos. Y uno de los clásicos es el de Pau y sus colaboradores que trabajaron con un sistema de Sudáfrica que es el de una mosquita de proboscide larga y una de las plantas que poliniza, que es uniridácea. Lo original de este trabajo, y por eso se los muestro, es que ellos pudieron ver de esquimar el éxito reproductivo en el polinizador, lo cual es bastante difícil ver la selección ejercida sobre el polinizador en la naturaleza porque es dificultoso medir el éxito reproductivo. Y ellos lo estimaron como néctar consumido. Y esto lo pudieron observar porque la flor, al iluminarla desde atrás, se puede medir la altura de la columna de néctar. Entonces medían cuánto había de néctar antes de ser visitada y después de ser visitada por un fenotipo dado. Y pudieron estimar la selección fenotípica de ambas partes, al menos en una de las poblaciones. Y esto es lo que vemos en estas regresiones entre el fitness del polinizador, que es néctar consumido, y el fenotipo de los individuos. Entonces aquellos individuos que tenían la proboscide más larga tenían un mayor fitness. O sea, había mayor cantidad de néctar consumido en proboscides más largas. Y lo paralelo en las longitudes florales, vieron mayor fitness, medido como granos de polen depositado, en los tubos florales más largos. Esto lo pudieron observar en una de las poblaciones y después hicieron las poblaciones a lo largo de la distribución de las especies interactuantes, pero en realidad fueron midiendo la covariación de los caracteres en las poblaciones. Y ellos postulan que, por ejemplo, en esta población, en donde las moscas en general tienen una proboscide muy larga y no llegan a tocar las piezas fértiles, sería un punto frío coevolutivo. Y en esta población, en donde el ajuste es recíproco, es decir, la mosca llega a tocar las piezas fértiles al mismo tiempo que bebe todo el néctar, sería un punto caliente coevolutivo. A su vez vieron que en los extremos de la distribución de esta interacción, más bien al sur y en las altitudes más elevadas, esta mosquita ya no estaba más presente como el polinizador principal y aparecían otras especies de tábanos y de prosbocides cortas. Pero bueno, ¿cómo afectan las variables ambientales al ajuste recíproco entre las especies? Y eso lo estudiaron en nuestro laboratorio una compañera, Andrea Kosakov, que se aprendió en realidad este trabajo de su tesis doctoral y acá las autores y los autores vieron, estudiaron la interacción entre calceolaria polirrisa y sus abejas recolectoras de aceite. Ellos midieron la distancia, la longitud operativa, que en este caso calceolaria ofrece como recompensa aceites florales. Tiene un parche de tricomas secretores de aceite acá en la base de la flor y midieron esta apertura, la garganta floral, que es la distancia entre la recompensa y los pies fértiles. Y también midieron la altura dorso-ventral de los polinizadores, que estos dos rasgos funcionales son críticos en el ajuste recíproco, digamos. Calceolaria polirrisa es polinizada por dos abejas, calepobus cerelius y centricineraria, y además de tener un distinto comportamiento al visitar las flores, se distribuye en distintas partes. Calepounos en los bosques andinos patagónicos y centricineraria en la estepa patagónica. Bueno, tal como esperaban, observaron que los rasgos funcionales, esa altura de la garganta y altura de dorso-ventral de los polinizadores, variaba geográficamente. Hacia el sur aumentaba esa altura y hacia el este. Y vieron que había un ajuste recíproco entre ambas partes. La altura de la garganta y la altura de dorso-ventral de los polinizadores estaba correlacionada significativamente a través de las poblaciones. Pero lo interesante es que también vieron el efecto de las variables climáticas en modular estos rasgos florales. Observaron que en sitios donde la precipitación era mayor y los suelos eran más ricos en nutrientes, las flores eran más grandes, la garganta floral era más pequeña y el aióforo era más pequeño. Entonces también vieron la importancia de las variables climáticas, además de los polinizadores, en ir modulando los caracteres de la interacción. Pero hasta el momento no había trabajos que hayan visto la variación geográfica de las presiones selectivas. a lo largo de la distribución de la interacción. Y en la tesis doctoral de Gabriela Ferreiro trabajaron con Monteáfila y las abejitas que la polinizan. Monteáfila ofrece dos recompensas, ofrece aceite y néctar. Y la polinizan básicamente tres especies de abejas. Y tiene una abeja especialista que es Centrisbardiorum, que solamente depende de Monteáfila para alimentarse. Y las otras abejas, además de recolectar recompensas en Monteáfila, visita otras especies de plantas de la comunidad. Acá la autora y los autores ya habían observado que hacia el trópico disminuía el volumen de aceite de las flores y disminuía la frecuencia de visita de Centrisbardiorum. Y observaron que había selección direccional, había presiones selectivas direccionales en tres de las poblaciones analizadas. Y que esto estaba relacionado con la frecuencia de visita de Centrisbardiorum. Vieron que en dos de las poblaciones, en donde la frecuencia de este especialista era mayor, se seleccionaban a favor mayores volúmenes de néctar en flores. Lo vemos en las dos regresiones estas de acá abajo. Tenía mayor éxito reproductivo las plantas, medido acá como granos de tubo de polen, granos germinados, número de tubos de polen. Entonces tenían mayor éxito reproductivo aquellos fenotipos que tenían un mayor volumen de néctar. Y hacia el norte eran seleccionados mayores concentraciones de aceite floral. Pero hasta el momento no había trabajos que hayan evaluado cómo, además de los cambios en los polinizadores o en la frecuencia de visita, en este caso de un polinizador en particular, cómo afectan las variables climáticas a modular las presiones selectivas a lo largo de la distribución. Entonces, para responder a estas preguntas, nosotros trabajamos con la interacción entre eritostemon giliesi y su gemio de polinizadores. El eritostemon giliesi o la lagaña de perro o antes cesalpiña giliesi es una especie que se distribuye principalmente en las zonas áridas y semiáridas de Argentina. Tiene flores peniciladas en forma de cepillo, digamos, que es un síndrome floral característico de la polinización por esfíngidos, que son estos lepidópteros cuyos adultos tienen principalmente una vida nocturna. Su gremio de polinizadores son cuatro especies de trompa larga que tienen una proboscide de 44 a 100 milímetros de longitud, manduca bergi, difisa sexta y linneria maura. Bueno, la florcita tiene además una diferencia en las longitudes de las piezas fértiles en algunas poblaciones más notables, en donde el estilo sobresale y excede, digamos, a la longitud del filamento. Esta diferencia, digamos, se denomina hercogamia. Tiene antesis nocturna, que es también característico del síndrome floral esfingófilo, y es decir que abre sus piezas florales al atardecer y noche y expone su recompensa floral, que acá se ve la gotita de néctar, más bien al atardecer. Entonces los polinizadores, al tomar la recompensa, tocan las piezas fértiles, principalmente con las partes ventrales de alas y abdomen. Acá a la derecha podemos ver un ejemplar del linneria maura y se ven acúmulos de polen a los costados del abdomen y en el abdomen, y se ve acá un detalle del polen en las alas y es polen de eritostema en gilias. Bueno, en otro trabajo, Marcella ya había visto que variaba la longitud de las piezas fértiles y de la proboscide a lo largo de las... entre poblaciones, digamos. Entonces nosotros ahí pensamos que realmente podría estar ocurriendo una presión selectiva diferencial, digamos, por parte de los polinizadores a lo largo del rango de distribución de la planta. Entonces nos preguntamos cómo influyen las variables ambientales en la variación de los caracteres interactuantes, si la selección sobre estos rasgos varía entre las poblaciones y cuál es la importancia tanto de las variables ambientales como de la longitud de las proboscide del gremio de polinizadores en explicar la variación de la selección fenotípica. Este trabajo lo hicimos con Alue Rubini, Julieta Bariles, Marcela Moret y Andrea Cocucci. Bueno, para estimar la selección fenotípica, lo que hicimos fue seleccionar siete poblaciones a lo largo del rango de distribución de esta especie, poblaciones numerosas de al menos 60 individuos, en cada uno de los individuos medimos la longitud de los rasgos sujetos a selección, que en este caso fueron la longitud del estilo y la longitud del filamento, y además estimamos el éxito reproductivo como el número de frutos, número de semillas por fruto y número de granos de polen depositado sobre el estigma. Con estas dos variables estimamos los diferenciales y los gradientes de selección. básicamente los diferenciales de selección miden la selección total sobre los rasgos y los gradientes de selección miden solo la selección directa, descontando la selección indirecta que puede estar ejercida a través de otros rasgos sobre el rasgo blanco. Bueno, además caracterizamos el gremio de polinizadores en cada una de las poblaciones, para eso pusimos trampas de luz y a los esfíngidos que caían en las trampas les tomamos medidas de la longitud de la proboscide y del polen que llevaban a ventral y después identificamos el polen en el laboratorio. Además, tomamos medidas de longitud de proboscide y de datos principalmente de la tesis de la marce que fueron tomados que habían sido tomados diez años antes de los muestres nuestros. Y hicimos registros nocturnos de la visita de los polinizadores a las plantas. En este caso de las visitas de los esfíngidos o polinizadores nocturnos es difícil estimar la frecuencia de visitas con tantas réplicas digamos por ser nocturnas. Entonces al menos colocamos siempre dos cámaras filmadoras enfocando a algunos individuos para poder registrar las visitas. Y bueno, y acá quería mostrarles un videito de cómo observamos algunas de algunos esfíngidos visitando vamos a ver si se puede ver en general el esfíngido se acerca a la flor con un vuelo zigzaiante localiza y bueno ahí se ve que bebe el néctar y al beber mueve las piezas fértiles después acá vuelve a visitar muy probablemente sea el mismo y toca de nuevo las piezas fértiles mientras bebe el néctar. Bueno, ya entrando en los resultados tal como esperábamos observamos que había una variación geográfica en los caracteres interactuantes y que esto estuvo relacionado con las variables ambientales es decir en las latitudes más cercanas al trópico observamos que tanto las piezas fértiles florales como la longitud de la proboscide eran más cortas en sitios en donde y que esto estuvo digamos relacionado con menores precipitaciones mayores elevaciones y menores temperaturas bueno a pesar de que digamos los polinizadores van a estar seleccionando rasgos florales más largos esto probablemente esté seleccionado en contra en sitios secos porque bueno tiene un costo metabólico mayor esas longitudes más largas y lo mismo pasa con los esfíngidos porque las proboscides más largas están correlacionadas con cuerpos de esfíngidos más grandes y eso tiene un costo metabólico mayor al ser larvas más grandes que requieren más alimentos y eso mudar en pupas más en pupas más grandes y por lo tanto estar seleccionado en contra por ejemplo en ambientes más secos bueno a lo largo de todas las poblaciones observamos que el gremio de polinizadores tenía una longitud de proboscide menor que la longitud del estilo y del filamento acá vemos en este gráfico la longitud media tanto de la proboscide como del filamento y del estilo a lo largo de las poblaciones esto lo que nos indica es que en todas las poblaciones los polinizadores eran capaces de beber el néctar y tocar las piezas fértiles en el mismo momento que tomaban la recompensa y bueno en sustento con este ajuste recíproco también observamos una relación a lo largo de la distribución significativa entre la longitud del estilo y la longitud de la proboscide y la longitud del filamento y la longitud de la proboscide dando sustento de que hay un ajuste en ambas partes a través de la distribución a su vez observamos algo muy interesante y es que la longitud media del gremio de polinizadores fue significativamente más corta en los monasterios nuestros que hacía 10 años de 11 milímetros más corta y esto se debió tanto a que cada una de las especies del gremio presentó una proboscide un poquito más corta y esto lo vemos en el gráfico de arriba en donde vemos la longitud y de cada una de las especies en los dos muestreos en los anteriores y en los nuestros y vemos que en casi todos los casos la proboscide era un poquito más corta en cada una de las especies pero además estuvo relacionado con que aquellas especies que tenían que tienen una proboscide más corta como por ejemplo Lineria maura estuvieron más representadas en los muestreos posteriores y aquellas especies que tienen una proboscide más larga como Manduka sexta estuvieron más representadas en los muestreos anteriores entonces probablemente haya factores ambientales ya sea antrópico o de las variables climáticas que están afectando la composición del gremio y también las longitudes de proboscide alcanzadas por cada especie digamos nosotros creemos postulamos digamos que son efectos ambientales más bien porque es una diferencia muy grande para ser explicada por una presión selectiva de tan pocos años lo que si observamos es que la longitud media de la estilo de filamento fue significativamente más corta pero esta longitud esta diferencia fue de 2 a 3 milímetros y acá si podría estar explicado por una presión selectiva ejercida por este gremio que ha reducido drásticamente la longitud de su proboscide bueno en sustento con esto cuando estudiamos la variación de la selección fenotípica sobre las piezas florales observamos selección significativa en 2 de las poblaciones y siempre hacia estilos más cortos acá lo que vemos es en la población de manantiales en el éxito reproductivo medido como semillas por fruto que aquellos individuos que tenían filamentos más largos y a estilos más cortos es decir que tenían achicada digamos esa distancia tenían un fitness mayor y lo mismo en Río I vimos que tenían mayor fitness los estilos más cortos y los filamentos más largos nosotros postulamos que serían puntos fríos de coevolución ya que habría selección solamente ejercida de parte de los polinizadores debido a que han reducido la longitud de su proboscis pero bueno habría que probar a futuro el fitness del polinizador para poder poner a prueba esta hipótesis bueno cuando tratamos a todas las poblaciones como un pool observamos el mismo patrón que había una selección significativa hacia estilos más cortos y hacia filamentos más largos y además observamos que en donde las poblaciones en donde había un mejor ajuste recíproco se veía un mayor fitness esto lo vemos en las regresiones de acá a la derecha es decir en donde las prosbocides y los estilos eran más cortos o sea ambas partes tenían las mismas longitudes digamos el fitness era mayor y viceversa y en el otro extremo digamos donde el estilo era más largo y la prosbocides también el fitness era mayor mismo con el filamento en donde filamento y prosbocides eran más cortos el fitness era mayor y filamento y prosbocides eran más largos el fitness era mayor cuando vimos el efecto de las variables ambientales sobre las presiones selectivas a lo largo de las poblaciones vimos que la elevación afectó significativamente la presión selectiva sobre el estilo y la precipitación temperatura y elevación a las presiones sobre el filamento pero cuando vimos el efecto de tanto de la probocide como de la ambiente fue más importante en explicar los patrones de selección la longitud de la probocide bueno entonces para concluir observamos que el ajuste recíproco de los caracteres a lo largo de la distribución de el trastemo y iliesi está influenciado por las condiciones ambientales observamos la acción sobre las piezas fértiles en algunas poblaciones que nosotros postulamos que serían puntos fríos de coevolución la longitud media de la probocide del gremio de fingidos se está reduciendo probablemente por restricciones ambientales ya sea de origen antrópico o climáticas lo que está modificando las presiones selectivas en algunas poblaciones y el gremio de polinizadores estaría seleccionando en contra de la hercogamia es decir maximizando ese ajuste recíproco entre el polinizador y la planta digamos y las variaciones principalmente en la longitud de la probocide pero también en las variables ambientales están modulando el paisaje adaptativo en las poblaciones bien bueno necesito y Gracias.